¿Qué piensas de la pelea con Chávez y Canelo? Pues va a ser una pelea que es interesante, ¿no? Porque pues sabemos que los dos son peleadores desconocidos y pues ahí va a ganar el que tire más golpes o que tenga más hambre de triunfo. ¿Qué piensas del peso? Ahí sí yo creo que... Mira, ya tenía una copia con el Oscar de la Hoya. No, no, no sé si... Pues... Pues vamos, sabemos que por lo menos sí es una pelea, ¿no? Y es algo que de parte de Chávez está un poco mal, ¿no? Porque bajar de peso, bajar tanto, yo creo que le va a afectar. Es mucho. Sí, es mucho, es bastante. Yo creo que Canelo va a llevar la ventaja en ese lado. Cuadras y Chocolatito. El primero es... ¿Qué piensas ganó? ¿Chocolatito o Cuadras? Yo estuve en esa pelea y creo que... Creo que Chocolatito le faltó, le faltó porque los cuadras eran el campeón y cuando es una pelea así de apretada, pues normalmente se la dan al campeón, ¿no? Pero, pero pues igual... O sea, los dos son desde el mismo promotor y esa pelea... Pues al promotor no le convenía que perdiera el Chocolatito porque, pues... Víctor, mejor milena por libras, su cuarto título, yo creo que eso es lo que los jueces vieron para darle la pelea a Chocolatito. Ellos van a pelear en la misma fratelera y luego el día de que ellos van a pelear otra vez, ¿qué piensas de quién va a ganar el remanche? Pues yo creo que... Tiene Cuadras muchas posibilidades porque ya conoce sus golpes, ya peleó con él y yo creo que esa es la ventaja de él. Él no puede boxear los más porque la primera pelea le faltó a tirar desde el principio y empezó a correr y eso es lo que le falla a Cuadras. ¿Y quiere el ganador del remanche de ellos? Sí, de hecho yo quiero al campeón, al que me dé la oportunidad, no sea Cuadras, sea Chocolatito, sea Inoue, cualquier campeón. Yo creo que es una división muy buena ahora, por eso yo dejé los títulos Mosca para subir a esa división, para enfrentarme a ellos, ¿no? Y pues más que nada hacer historia. ¿Piensas bajar un poquito para pelear con Yetes? No, yo como te digo, yo era pues noble campeón, empecé en Mosca y subí, llegué a los títulos que yo creo que vamos para arriba, o sea, no vamos para abajo. Ojalá que, como te digo, me dé la oportunidad de ir a Super Mosca y pues pelear con cualquier campeón y ganando, pues hacer varias defensas, primero Dios y después brincar a los pesos gallos. ¿Cuándo podemos ver a Pelear otra vez? Yo primero Dios para el 25 de febrero, parece ser que en Tijuana o en Hermosillo. Oh, ok. Bueno, I can't wait. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias.